No tengo esa capacidad de adelantarme al futuro. ¿Quién paga tus honorarios, Humberto? ¿Quién paga mis honorarios de qué? De Ana Gers, de... Ana Gers y Pier Figari. ¿Quién más me va a pagar? Individualmente. Individualmente. O sea, ¿no es Fuerza Popular la que paga? No, 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 porque los acuerdos han sido con ellos. Sí. O sea, como persona natural, ¿tú le emites recibos por honorarios? Yo le emito mi recibo por honorarios en la medida de lo que pueden pagar con los ingresos que ellos tienen. Porque la gente cree que yo estoy haciendo una fortuna, amasando una fortuna, se equivocan. Yo defiendo personas naturales. Pero si estás casi todos los días acá defendiendo a alguien. Pero los mismos casos. O sea, todo el mundo dice que... O sea, si para alguien... O sea, si alguien está beneficiando toda esta crisis, este escándalo indirectamente, es a los medios que tenemos temas para hablar y a los abogados que tienen clientes a los que cobrarle, ¿no? No, por eso la gente cree que yo tengo algún rencor con Pérez Gómez o con los demás fiscales, y al contrario, yo tengo una inmensa gratitud. Sin ello yo no tendría trabajo.